Hola Siguiente El que ya tomé la foto Venido, venido Que buena Hey Sisto Ana Siguiente, los míos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está? Listo Ahora sí, muchachos Espérenme de este lado Ah, pues todos aquí Listo, siguiente Lado izquierdo, espérenme, muchachos No, no, no No, no, no No, no No, no, no del lado izquierdo, muchachos ¿Listo? ¿Me faltan todavía? Aquí espérenme del lado izquierdo. Vamos muy bien con la hora. ¿Listo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.